Todo bien, pero ¿en qué momento yo he agarrado el palo para que el árbitro me detenga? ¿En qué momento? Vean la repetición y no hay. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deja pasar! ¡Pasa, Chevy, Piro! ¡Pasa, Chevy! ¡Pasa, Chevy! ¡No, deja pasar! ¡Vamos, Chevy, Piro! ¡Vamos, Chevy! ¡Dale, dale! ¡Dale, Chevy, dale, Chevy! Todos están tomados del madero. ¡Qué les pasa al piso! ¡Pero, Piro, Piro! ¡No parecía que vaya a probador, parecía vigilante! ¡Muy bien! ¡No penalizan! ¡Vamos, Kavana! ¡Vamos, saca ventaja! ¡A ventaja para el equipo de los competentes, Chevy! Viste como va Campana, como te pimpieron. No tenemos Orélia, no tenemos Orélia, dale, dale, dale. Ahora quiere pasar, Orélia y Michel. Ahora penalizan a Michel, ya llegan a la provincia de Cabanico. Orélia, Michel, Campana. Hay ventaja para Rafael Ternoso. Rafael y Raúl. Rafael, Raúl, Campana. Cierra, 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 cierra. Vamos, Baigorria. Viene Baigorria, pasa Baigorria. Con la patrona Alejandra. Pasa Baigorria. Karen. Alejandra. Muy bien, Alejandra, muy bien, Alejandra. Vamos, patrona. Viene a pasar Karen. Vamos, patrona, vamos, patrona. Alejandra se plantó. Karen y Alejandra. Chítale, dale, dale, bien, patrona. Vamos, Baigorria, más rápido. Ya, corre, 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 dale. Ahora Karen. Viene Alejandra. ¡Karen! ¡Karen! ¡Alejandra! ¡Karen! ¡Alejandra! ¡Karen! ¡Alejandra! ¡Karen! Chicos, 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 por favor, vamos a repetir esto, tenemos que ganar, chicos. Tenemos que darle vuelta a ese puntaje. Se enfrentan Gino y Chevy. Muy bien, Chevy. A ver, Chevy. Tiene que poner el último cilindro y sacar el barril. Lo sabe, Chevy. Enfrentamiento. Último cilindro y sacase el barril. A tocar la campana, Chevy. Tres, dos, uno, más. Y ahí va. ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡No te vas! Lo van a penalizar a Gino. ¡No, no, no! ¡Está fuera, está fuera, está fuera! ¡Chevy! ¡Chevy! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Dalante, que se fue! ¡Sigue, es nuestro Chevy! ¡Chemiii! ¡Tonto, no, 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 no! ¡Tranquilo, Gino! ¡Tranquilo, Gino! ¡Tranquilo, Gino! ¡Vamos a esperar la revancha! ¡Tranquilo! ¡Vamos a esperar la revancha! Tenemos, tenemos un reclamo. Tenemos, en realidad, dos reclamos. Dos. Uno, le sacó la mano al árbitro de manera que no se debe hacer. Y segundo, agarró el barril y lo estrelló contra la base. Son dos reclamos. Mister. 100 puntos menos para los guerreros. Vamos a seguir. Todo bien. Pero, ¿en qué momento yo he agarrado el palo para que el árbitro me detenga? ¿En qué momento? Vean la repetición y no hay un momento en el que yo agarro con la mano el palo. Ahora, hay una regla en no golpear. Claro, faltarle el respeto al árbitro y mucho menos golpear los instrumentos. Vamos, chicos, vamos a continuar. Vamos a continuar. Sabemos lo que podemos hacer y sabemos lo que no se puede hacer. Onelia y Alejandra. Tienen que controlar la frustración. Tienen que controlarla. Tres a uno el marcador. Vamos, vamos, sale. Dos. Una más. Tienen que controlarla. Más rápido, alejandra vaygorria. Vamos, vaygorria. ¡Esono, Onelia, Onelia! ¡Ay, cómo saluda! ¡Ay, vamos, 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 vamos! ¡Es Enrique en mi casa! ¡Mételo, mételo, 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 mételo! ¡5, 6, 6, 6, 3! ¡Ya le canta! ¡Onelia! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Onelia, está adelante! ¡Onelia! ¡Onelia! ¡Onelia, onelia, que rica! ¡Onelia! Quiero mi baile, quiero mi baile, porque el Perú es sin el baile, eso, 4 a 1, Mario Fetia Zahí, Mario y Zahí rompon la gran semifinal de esta guerra, vamos Samurai, sabes que tienes que colocar primero esto, vamos Samurai, vamos con este barril primero, vamos con todos Samurai, muy bien, quedaron listos entonces, 3, 2, 1, va, ¡más y más y más! ¡Mario! ¡Sí! ¡Y les valen! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7! ¡Ahí está, ya está! ¡Mario! ¡Sí, sí, Mario! ¡Mario! 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 ¡Sahí! ¡Mario! 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 ¡Y las voy a caer! ¡5, 1, 2, 2, 1, 2, 1! De prueba, nuestro cilindro está mucho más lento, increíblemente lento. ¿Es un reclamo? No, es un comentario nomás Ah, ok Muy bien, rumbo a la gran semifinal de Esto es Guerra ¡Vamos Mario! ¡Se enfrentan Piero y Raúl! ¡Vamos Mario! ¡Vamos Gino! ¡Vamos frente a Raúl! ¡Vamos Karen! ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Karen! ¡Vamos chicas! ¡Vamos! ¡Dale Piero! ¡Dale Piero! ¡Dale lucha! ¡Raúl! ¡Dale lucha! ¡Vamos Piero! ¡Vamos Gino! ¡Vamos que Riros ya está ahí afuera! ¡No Raúl! ¡Colóquelo bien! ¡Colóquelo bien! ¡Ya está ahí! ¡Dale! ¡Tiene! 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 ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Piero! ¡Vanzas! ¡Raúl! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más pronto! ¡Fuelo, vuelo, vuelo! ¡Saison 1! Primera vez que ganan todos los generos. ¿Por qué? Porque nuestro árbitro sin cobra, nos para por todo y nuestra esto no gira. Es así, no gira. ¡Defrenta, Rafael y Pancho! ¡Vamos! ¡Vamos, concéntrense, no se desconcentren! Los capitanes frente a frente, Rafael y Pancho. ¡Vamos, Pitbull! ¡Dos, una, va! ¡Pancho y Rafael! ¡Pancho, Pancho, Pancho, Pancho! ¡Pancho, Pancho, Pancho! ¡Pancho, Pancho, Pancho, Pancho! ¡Pancho, Pancho, Pancho! ¡Rafa, el barril, Pancho y Rafael! ¡Rafael y Pancho, Pancho y Rafael! ¡Rafael, Mo Pensilón! ¡Ahora sí, Pancho y Pancho! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Rafael! ¡Rafael, Sigue, sigue! ¡Sigue! 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 ¿Quién está la repetición? Facundo así. Calma, por favor. Pero es una regla, es una regla. Jota, me parece que no estás en el programa, querido. Este es nuestro lado. Este es nuestro lado, querido. Y cuando Rafael hace lo mismo que empieza a gritar a cada competidor, ¿qué pasa? Estoy hablando con Mr. Kee. Eso no es válido. 100 puntos menos para los combatientes. El juego ha terminado. Lo han ganado los guerreros por 6 a 2 en el salón. Gracias por ver el video.